Hola que tal chavales, otra vez aquí de nuevo Parmerinos WoW que os traigo una vídeo guía rapidita del de Nalak. Como veis he empezado a grabar ya con un poquito avanzado el combate pero pasa nada. La primera habilidad que tenemos es escudo estático que sencillamente inflige daño según la distancia que estemos con el boss. Después tenemos Collar de Relámpago. Esta sí, cuando veis que está saliendo esos rayos, contra más leos estáis del boss más daño os mete, entonces os tenéis que acercar. Después pone otra que es Nube de Tormenta. Es una habilidad que tienen los adds del sol y del trueno. Veis como hay unas nubes encima de unos compañeros, amigos de Raid, y nos tenemos que separar de ellos. Y la otra, la más importante, es Arco de Nova. Veis que hace un círculo y quita 350.000 de vida. Eso es daño bruto. Es decir, si tenéis disipaciones, pompa y demás, os quita menos. Como habéis podido observar, casi toda la Raid la ha quitado más de la mitad de la vida. Y puede provocar la muerte si no estáis topeados. También se puede evitar como yo la he podido evitar separándome. Bien, ahí veis que vuelvo a poner Collar, Nube de Tormenta... Hay varias cosas que hacen bastante daño, pero se puede evitar. Bien, ahí tenemos los dos logros que nos dan. Uno personal, el otro es de hermandad. Igualmente nos da la posibilidad de tirar dados, igual que en cualquier otro boss del mundo. Entre las cosas que nos puede tocar están la rienda, la estructura. Y bueno, y ahora vamos a ver lo que nos puede tirar. Vamos a ver, lo voy a enseñar a entregar la telas loot, aunque tampoco haría falta. Nos puede soltar cualquier objeto jugador contra jugador. Pero del tier, por ejemplo, voy a buscar del hunter, que es el mío, tira piernas y manos. Bueno, lo que son pantalones y guantes. Después de jugador contra jugador, tira prácticamente todo. Y bueno, es una buena manera de conseguir equipo jugador contra jugador. El tier siempre cuesta más trabajillo. Por ejemplo, a mí en chat siempre me ha tirado los guantes. O sea, que es algo que no comprendo. Creo que han sido guantes, pero tres o cuatro veces y un anillo. ¿De acuerdo? ¿Qué más, qué más, qué más? Pues poco más tengo que comentar, poco más tengo que comentar. Sí, bueno, si tenéis alguna pregunta, bueno, alguna duda sobre las habilidades del boss. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra ahí en el corazón de Isla del Trueno, la zona última cuando se desbloquea la fase 5. Y si tenéis alguna duda sobre las habilidades, pues en la guía de mazmorra vienen las cuatro. Son cuatro, como podéis comprobar. Es muy sencillo. Os pone muy claro que el arco de nova puede mataros porque son 350.000 de un golpe. Por eso sale la calavera roja. Y los demás son daños fácilmente evitables y que no deberían provocar la muerte. El arco de nova es lo más complicado. Como podéis comprobar, no es tan difícil como onda asta. No hay muerte. Y el respawn es mayor. Así que podéis... No voy a tener problemas para tirarlo en la primera semana. Venga, hasta luego. Parmínos de nuevo comentando.